Bienvenido de vuelta Todavía quedan más de dos semanas hasta que la luna llena Para que sea la luna llena otra vez Y el número de perdidos ya está incrementando en número Tenemos que detener a las sombras a toda costa ya Pero a Tartarus no pienso volver porque ya he hecho todo lo que tenía que hacer ahí Y fue largo El tifón amenaza con cancelar el festival Bla 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 Pienso ir a hablar con Yukari Para ver lo del traje A ver qué coño dice Adivina qué Tengo que llevar un traje de sirvienta ¿Por qué yo? Eso no está bien Podemos decir las resoluciones así que estamos totalmente de acuerdo Estoy tan avergonzada que Siento como si fuera Como me gustaría seguir huyendo básicamente Me gustaría seguir huyendo ¿Sabes qué? Eso bla 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 No me importa Bueno pero a mí me importa Es tan vergonzoso Y... Yo quiero que lo lleves ¿En serio? ¿Te gustan ese tipo de cosas? No pensaba que fueras así ¿Cómo pensabas que fueras? Si este tío tiene todas las personalidades y ninguna a la vez ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar más sobre el traje de Yukari? ¿No? ¿Se acerca un tifón? No estoy seguro si nos alcanzará o no Sin embargo Buen trabajo Tú ya comentaste del tifón No creo que tengas nada más nuevo que decir Junpei Tú tienes que decir algo ¿No? ¿No? Si hoy va a necesitar más tiempo para relajarse Necesitas... ¿Cómo puedes pasar del comentario del traje de...? Bueno da igual El festival de cultura va a ser el próximo fin de semana Pero hay un tifón viniendo Así que a lo mejor lo cancelan Probablemente... Probablemente yo no hubiera ido de todas formas No me gusta O no me siento como Estar alrededor de mucha gente No me gusta estar alrededor de mucha gente Festival de cultura, ¿eh? Esa mierda no me interesa Bien por ti supongo Yo voy al váter Que no sé si he ido hoy Así que si he ido dos veces Se va dos veces Pero sí Lo de las staff francesitas Me resulta un poco raro siempre No sé muy bien por qué ¡Y! Ah, ahí tengo que... Me siento genial Bien por mí Perro ¿Quieres salir? Koromaru está inquiñando la cabeza No quiere salir hoy Vamos entonces a ver al viejo si está Y si no Pues honestamente No lo sé Me tomaré un café por los viejos tiempos Es que me sobran los cuartos Ahí, tengo que mirar La misión de mañana sí Importante Pero también importante Es Tú no sueles estar aquí ¿Por qué estás aquí? Ah Sigo manteniendo Estoy manteniendo el engaño De que voy a trabajar No puedo dejar que mi mujer Y mi hija pequeña Sepan Que me han despedido Maravilloso Y tienes que estar hasta las A saber qué hora de la noche aquí Vamos a escape ir Pero Tengo que hacer la misión Y el monje Espérate Me dijeron que días estaba el monje Y creo que estaba cerca del fin de semana ¿No? Puede ser jueves, viernes o algo así Lunes Martes Y miércoles No, perdón No suele estar No suele estar lunes, martes y miércoles Vale O sea que mañana sí que estará el monje Pero hoy tenemos un día perdido Así que Me voy a Ver las recreativas No sé qué persona tengo equipada Pero a lo mejor consigo algo A lo mejor tengo alguna Esta para mejorar las personas Fortuna Creo que me puede mejorar algo a la persona La fortuna macabra del Dr. Edgar Casi se vuelve realidad La magia de la persona ha incrementado No sé qué persona tengo equipada Pero me da igual Vamos a Era por hacer algo esta noche ¿Qué vas a hacer? Sobarla Ya que no tengo que estudiar Ni nada ya nunca más Porque soy lo más inteligente Que se puede en el juego Por algún motivo Porque es una cosa que se puede maximizar Aparentemente No hace falta estudiar Somos Vamos Científicos de carrera ya ¿Escuchas una conversación? He oído que ese Tifón Está de camino ¿Crees que todavía Haremos el festival cultural en sábado? Nah, no lo creo Por la forma en la que están hablando El tifón va a ser demasiado destructivo Eso no es bueno Espero que Japón No Se vuelva Un país submarino Sí, creo que Tampoco va a ser tan malo O sea De todas formas Siempre podéis poner Tapar las ventanas Con madera Y decir Katrina Go Home Y cosas de esas Que siempre funcionan Decirle al tifón que se vaya Es la solución a todos los problemas La casa termina por hoy Roba bicis Chandalman Yukari Eh, acosador Eh, la otra no está Pues está Chandalman Oye, hace mucho que no voy a hablar con esta ¿Alguna sesión nueva? No me importa el festival de cultura Si no puedo ver a Misuru Senpai ahí Esperaba Que se vistiera como un hombre Y bailara conmigo Pero supongo que no Para mí el festival de cultura Terminó antes de que empezara Tienes que mirarte lo tuyo Porque no es normal Se ha empezado ya un punto Que empieza a ser Empieza a ser preocupante Era gracioso en otra temporada Pero empieza a preocupar Atleta Eh, chiquilla Repeinao Hoy no está Estaba ayer Creo que hoy no está el festival O sea El consejo estudiantil, eh Está cerrado ¿Queréis quedar con el repeinao? Con el engominado Los días que no está Es lunes, miércoles y jueves Y viernes Lunes, miércoles y viernes Estamos en jueves Eh, el gabacho No está Pero dejar el gabacho Podemos ir con el atleta Podemos ir con la chiquilla Podemos ir con los abuelos Y el gabacho no está Así que a joderse todo Cocinillas Se me olvida Pero toda la gente Que está fuera del instituto Rápido 3, 2, 1, ya ¿Con quién vamos? Yukari Ah, por cierto No está Fuka tampoco La 4 ojos no ha vuelto No sé si va a tener que ir A buscarla yo Pero Pero eventualmente vuelven Eso creo Da igual La culpa es vuestra Así que os jodéis Era muy tímida No va a volver una temporada Aunque esperaba que ya hubiera vuelto Honestamente Y si hay que ir a buscarla ¿Y si hay que ir a buscarla? Yukari, abuelos Cocinillas Atleta Cada uno está diciendo una cosa Literalmente Lo he visto Dos abuelos y dos yukaris Y dos atletas Rápido Rápido Decir alguna cosa más Y a eso se da Vamos Vamos Tiene dos uno ya Siempre he tratado en el chat Y esto es una mierda Misión Pero la misión Un momento Un momento Un momento Yukari Vale, iré con Yukari Una cosa La misión Es por la noche ¿Verdad? Porque quien puede tener un cuchillo frutero Un cuchillo de frutas Será por la noche Estoy bastante convencido De que tendré que preguntarle a alguien Por la noche Por el cuchillo frutero Pero O tendré que ir a ver Cocinillas La misión Se puede hacer solamente por la noche O se puede hacer también por el día Porque puede que tengamos que ir a ver Al Cocinillas Por la mañana O sea, ahora Creo que no me voy a arriesgar Voy a ir con el Cocinillas Es la única persona Que se me puede ocurrir Que tenga un cuchillo de fruta Porque es un Cocinillas Y es el único rasgo de personalidad Que nos importa Así que vamos a ver al Cocinillas Cambio de planes Cocinillas Solo por si acaso No recuerdo que ventaja Me ha dado la misión Pero lo voy a hacer Es por la noche Cocinillas le ha tocado Fuka Fuka probablemente Le ha dado un cuchillo de fruta Está todo el rato Con lo de la cocina Aunque se le da como el culo Cocinillas Estaba ¿Dónde pijo? Estaba el Cocinillas En Paulonia Si está Que a lo mejor no está Pero imagino que estará Porque pasamos un montón de él Cocinillas Tú no tendrás un cuchillo de fruta Y tú deja de hacer Como que vas a trabajar Busca un trabajo Por lo menos No mires la fuente Deja de coger las monedas Que la gente tira Pues Skun Llegas a tiempo ¿Quieres ir a comer algo? Puedo ir a mi poro estómago Llorando tristemente Parece que Nozomi Quiere ir a comer No tengo ninguna persona suya Vaya Vámonos por ahí Vamos a comer por ahí Fantástico Mi amigo Grumet Vamos a La tienda de ramen Ese es el sitio para ti Nozomi parece feliz El perro tendrá un cuchillo ¿Quién sabe? Si el perro tenía la llave De no sé qué Ahí la otra vez Hagakure El restaurante está lleno De ese Distintivo Aroma A pescado El tiempo pasa Mientras come Delicioso ramen Tienes que tener Vale, gracias Bueno ¿Es suficiente para los entrantes? Sí Camarero Dos Boles De luz De lo de siempre Hoy Y siempre asegúrate Y como siempre asegúrate De que uno de ellos Es extra grande Y el camerino No te está haciendo Ni puto caso Porque está mirando La fritanga Nozomi Rápidamente Sacó algo De su bolsillo Y se lo dio Al Dueño Los dos No recuerdo esto De que iba Los dos boles Que estáis comiendo Han sido Reemplazados Por otros Dos nuevos Estos son Dan 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 Son fideos Dan 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 Son tres dan Siempre Una vez que Pruebas el dan No quieres volver atrás Es la joya de la corona Es la joya de la corona Del menú secreto De Hakure Siempre He considerado Este Ligero Esta Sopa de miso Con un ligero Sabor Picante Un microcosmo Del milagro De la creación No lo puedes Repuesto un poco Más complicado La frase Cabrón El sabor Erradicó tus preocupaciones Fantástico Creo que he llegado He encontrado Dentro El karma Estoy en un nuevo plano espectral Porque he probado Los fideos estos Tienes que conocer El menú secreto ¿Verdad? No sé Cómo esperan Que la gente Lo conozca Sin embargo Bueno No tiene sentido Pensar en ello Lo importante Es que todas Las mejores cosas Están ocultas A la gente normal Lo cual para el negocio Tienes que ser una puta mierda Pero bueno No se te olvide No se te olvide Quedarte el otro bol Que tomaste Camarero Quiero llevarme Esta sopa A casa conmigo Tú y yo Somos las dos Unitas personas Que conocen Este Esta sensación Sublime De sabor No se te olvide No se te olvide No te olvides De soplar A los fideos Para enfriarlos Vale Gracias Esto ha sido Totalmente Ha mostrado Una relevancia Increíble Te ha mostrado Su Amistad O no sé qué Tu relación es más fuerte Ahora Que sí Rompamos una botella Como hacemos Con toda la gente Que conocemos Una amistad En tu cabeza Ah es de la luna No me acordaba Que eras de la luna No tengo ninguna persona De la luna Bueno Y que nivel he subido No me he fijado No me estoy fijando En nada Nivel 3 Todavía no ha empezado El drama Pero pronto Ahora mi Hacer arcana Personas de la arcana De la luna Va a ser ligeramente mejor Al máximo Esto ha sido un privilegio Porque Has conseguido aprender Un montón de cosas Sobre mí Esto no sería posible Si fuéramos hermanos Si fuéramos hermanos Porque el hermano Del rey de los grumers No puede ser el rey de los grumers Qué gilipo Ya está acabo de inventar Así que Tú me entiendes ¿Quién dirías que soy? Así que ¿Me entiendes? ¿Quién dirías que soy? Tú eres Nozomi Tú eres el rey de los grumers ¿Eres Nozomi? ¿O eres el rey de los grumers? ¿Quién eres? En realidad es El zorro Y por la noche Es lucha contra el crimen Y ese va a ser el giro del guión Creo que va a ser bastante probable Tú eres el puñetero rey de los grumers Copón ¡Oh! No tenías que decir eso Generalmente soy tímido ¿Quieres algo de huevo? ¿Quieres algo de mi huevo? Específicamente Me he comido parte de él Pero todavía está bien Nozomi parece muy feliz Bien por él ¡Oh no! Sea mejor que empiece a comérmelo Antes de que La textura de los fideos Se vaya a la mierda Bueno Nada más No hay más que hablar Por cierto Camarero Me gustaría Guardar Un poco de sopa En ese bol Que cogiste Tráeme Tráeme un contenedor Para llevar Dame un tupper Después de terminar El ramen con Nozomi Volvisteis al dormitorio Maravilloso Importantísimo todo ¡Hola! Tú, cuchillo de fruta Ya ¿Cómo puedo ayudarte? Dame un cuchillo de fruta Junpei Kun Se preocupa tanto por Chidori-san Solía pensar que era Un ligón Pero eso es todo un caballero Tú no, cuchillo de fruta ¡Robot! Fabrica un cuchillo de fruta Para mí ahora Según mi cargo La probabilidad De que el tifón Descienda Sobre nosotros Es extremadamente alta Tenemos que asegurar Las ventanas del dormitorio Y sellar Cualquier área Que sean Que sea posible Que haya una fuga Junpei ¿Tienes un cuchillo de fruta? Chidori 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 ¡Ah! ¡Coño! ¡Sinjiro! Es Sinjiro Tiene que ser Sinjiro Es el Cocinillas De incógnito Sinjiro Dame un cuchillo de fruta ¿Quieres un cuchillo de fruta? ¿Para qué? Honestamente Ojalá lo supiera Es mejor no saberlo ¿Vas a cocinar con él? Tampoco voy a poder cocinar Muchas cosas con el cuchillo de fruta Bueno, te traeré uno Aquí tienes Es un poco viejo Pero tiene Un buen agarre Es un cuchillo de fruta Tampoco necesita que sea Fantástico y espectacular Salvo que lo venda Tanaka Bueno, cógelo Has obtenido cuchillo de fruta Bien, misión cumplida Maravilloso Buen trabajo equipo Disfruta el café Yo voy al battle No, ya fui al battle Vamos al monje Que hoy sí que está el monje Espérate un momento Perro Que se va a pasear Coromar está olisqueando algo No está con ánimos Para salir a caminar Así que Ahora sí Dame la navaja Que vamos a Degollar a alguien por la calle Así de forma aleatoria Solo porque se nos ha ido Se nos ha ido la cabeza Y vamos a empezar a Degollar a la gente Así Como si no hubiera un mañana Tengo un cuchillo de fruta A tenerme miedo Vamos a quedar con el monje Podría cumplir la misión ya Pero Qué prisa hay Honestamente Hay un poco más de prisa De la que Me gustaría Monje Tengo un cuchillo de fruta Dame los cuartos Oh, eres tú Musasu puede estar viviendo Él solo ¿Quieres quedar con Musasu? Ya lo creo Tampoco hay nada más Que hacer por las noches Cuando termine con Musasu No sé qué voy a hacer Por las noches Va a ser ridículo Llegas tarde Estaba a punto de irme Siempre estoy aquí Es mi casa Lejos de casa Hey, ¿estás bien, crío? Ya sabes Hablando de dinero La... El instituto Los críos de instituto No tienen mucho dinero ¿Verdad? Por lo menos Nunca le di mucho a mi hijo Tengo suficiente Honestamente Créeme Tengo suficiente Tengo medio millón Ahora mismo O algo así Es una locura No puedo decir Que esté bien Tengo suficiente O no puedo decir Que esté bien Sería como Tengo suficiente O voy tirandillo Voy por los pelos Tengo poca pasta Os gusta mucho el millón Ya iré al millón Seguro que no se me olvida El millón ¿Cómo se me va a olvidar El millón? Si la semana pasada Creo que lo deducimos Y se me ha olvidado ya Otra vez Vamos a sacar Los cuartos al monje Que estamos forrados O sea Literalmente Creo que no puedo Gastarme el dinero En nada Para poder irme a gastar La pasta que tengo A partir de la mitad De la historia El dinero se dispara Yo acabo el juego Con más de un millón De pastas Y venga El 3 Te sobra la pasta En el 4 Te falta un montón No tengo pasta Voy jodidísimo ¿Qué clase de respuesta Es esa? ¿Qué he señalado A los críos En la escuela Estos días? Mozasu Parece Tu forma De hablar Esquivando Los problemas Es Me pone de los nervios Simplemente Dice sí o no Porque hemos dicho Que no puedo decir Que me vaya bien Ahora Dame una respuesta Directa Hay algo que quieras Ahora mismo Quiere un beso Sí o no Hay algo que queremos Ahora mismo Sí o no Pero no le vamos a decir El qué Lo cual Esto es una gilipollez Como un piano Hay algo que quieres Ahora mismo Sí No Comprar trajes Para los personajes Pero trajes Trajes No hay para comprar Hay para comprar trajes Trajes como trajes No como armadura Como armaduras Que sean traje Que yo recuerde No puedo O sí puedo Queremos algo Queremos algo Quiero un beso O por lo menos Que me dejen Besarle la calva En la comisaría Se venden a 300.000 Vale Ahí se han meado Fuera del tiesto Un montón Quiero algo Debería haberlo adivinado Musasso tiene Una Sonrisa Triste En la cara El deseo materialista Te puede Llevar a la aspiración Pero aún así Cuando seas de mi edad Bueno No importa Trabajas para Hacer dinero Para tener una vida mejor Pero Para conseguir suficiente dinero Tienes que trabajar todo el tiempo Entonces Nunca consigues disfrutar De la mejor vida Que estabas trabajando Tan duro Para conseguir Es una Paradoja ¿Verdad? Ya lo creo Dame los cuartos Tengo un cuchillo de fruta ¿Sabes cuál es el ¿Cuál es la Expectativa de vida Media Perdón No ¿Sabes? Wow ¿Cuál es la El La media De beneficios De por vida O sea En toda la vida De un trabajador De Collar blanco Eso creo que es una frase Que se refieren a A De arte O sea Trabajador de joyería O algo de eso White collar Es lo que se utiliza Para los ladrones De guante blanco Pero en esta frase No entiendo muy bien Si se refiere a un Trabajador de blanco O sea Trabajador de guante blanco No ladrón de guante blanco No sé muy bien A qué se refiere con eso En serio White collar Worker Si fuera solamente White Da igual Incluyendo Los La Los fondos Para Retirarse Y la pensión anual 200.000 Millones de yenes Ni siquiera Está cerca De una De un este de lotería De una De un premio de lotería Gracias a mi Has aprendido algo nuevo Hoy Verdad Creo Ahora Ve a Gastar tu vida Trabajando todo el tiempo Intentando volverte rico Solamente Acepta la vida Tal y como llegue Has visto A través de las Duras palabras De Musasu Y Sintiste su generosidad Y todo eso Si antes a Musasu Mejor rompamosle Una botella en la calva Que no me ha dejado Besarle la calva Yo solo quiero Besarle la calva Seguro que tiene que traer suerte Una de mis razones En tu cabeza El monje Está loco Como una cabra Pero la torre 250 millones No son ni 200.000 Millones Son 250 millones De yenes Ha dicho Que eso no sé cuánto es En dinero No yenes Que no sé cuánto es un yen Pero no sé cuánto es Exactamente Pero Bendiciones Arcana de la torre Y eso El monje Solamente estamos a nivel 5 Con el monje Tu poder para hacer La arcana de la torre Es más guay Está entrando sueño He trabajado Durante toda mi vida Por unos míseros 250 millones de yenes ¿Y para qué? Para Ojalá pudiera recuperar Todo el tiempo que perdí Decido volver a dormitorio Vale Gracias monje No, sí Si en un año Vamos a conseguir Un millón de yenes Esto está hecho No, espérate Honestamente Un millón de yenes En un año Del juego No es tanto Si se supone Que en toda la vida Vas a ganar 250 millones A lo mejor Por A lo mejor Por white collar Se refería a monje Da igual ¿Qué vas a hacer? Sobarla Y no nos ha dado nada Pero bueno No nos da ni las gracias Día 18 De No Septiembre Solamente aún Escuchas una conversación Oye Ha sido el Festival de cine Toda ¿Hay un festival de cine otra vez? Ese cine Que está Ese cine Que está cerca de la estación Lo está haciendo ahora mismo ¿Verdad? He perdido la cuenta De las veces Que fui Durante la pausa Durante las vacaciones De verano He oído Que va a haber otro festival El día 23 ¿Quieres ir? Ya lo creo No, voy a pasar esta vez Olvidé cuál era el tema De este festival Pero Recuerdo Queda todo infantil El festival O sea Perdón La primera campana Está sonando Pues hay que Ir al cine Como tontos Con el caballo A lo mejor Hay que ir al cine Con otra gente Ahora No, porque ya fui Con mis compañeros De clase Y con la gente De Tartarus O sea Que No sé Con quién Podría ir Ahora Pero bueno A lo mejor Puedo repetir Otra vez Generalmente Me sube Inteligencia Y carisma Pero no me hace falta Para nada Inteligencia Y carisma Ahora mismo Las nubes Parecen Tenebrosas Parece que auguran Malos tiempos Literalmente Debería volver a dormitorio Espera Espera Porque hay exclamaciones Pero debería volver a dormitorio Se va a poner Va a caer La de Dios es Cristo Estás Empapado Por la lluvia Tenemos tormenta Gente Tu cuerpo Está temblando Oh bien No fuiste Suficientemente Rápido Al cine Con el perro Hay que ir No fuimos Según las noticias Acaba de llegar Un tornado Se supone Que es el más grande Hasta la fecha Se mueve lentamente También Así que estará Aquí una temporada Si gracias a eso El festival escolar Se canceló Que lástima La hemos liado parda No hay festival Para nadie Bueno Preparar todo eso Es un rollo Así que no me importa Pero apesta Que estemos atrapados Dentro de aquí Atrapados Así que ¿Cómo vas a gastar? ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a Pasar Tu Pausa Tu vacaciones? Ya que Hay Un tifón Y está lloviendo Y esto es toda una mierda Tengo planes Nada especial Olvidé que Olvidé que teníamos una Ah ¿Había vacaciones De verdad Justo cuando el tifón? Tengo planes Nada especial Y olvidé que había Una pausa vacacional No podemos ver a Meba Man Porque está lloviendo A lo mejor podemos comprar Un paraguas Pero no estoy seguro Tenemos planes Jugar al MMO Ver a Tanaka Todos los días Tenemos planes Nada especial Olvidé que tenía Una pausa Vacacional Y eso ¿Chidori? ¿Chidori pues estará En el hospital Con tejado Por encima suyo Le da igual Supongo que este Aún así irá al hospital No sé Si que venga un tornado Y el apocalipsis Le va a impedir Que vaya al hospital Tengo planes Jugar al MMO Te mantienes ocupado ¿Eh? ¿Y qué tal tú, Fuka? Bien por ti O bueno ¿Y qué hay de ti, Fuka? ¿Yo? La única cosa Estoy planeando Es ir a ver las películas Uh, una película ¿Es una cita? No es nada así Voy con Natsuki-chan Le encantan Las películas Las adora Esa es la Que abusaba de ella Lo cual es bueno Pero con este tifón Pero con este tifón No sé si seremos capaces De ir ¿Y qué hay de ti, Yucatán? ¿Todavía tienes práctica? Lo dudo El club de... O sea La pista Para entrenar con el tiro con arco Está fuera Así que lo más probable Es que se cancele Ya que hasta que la tormenta pase Aquí igual Este estúpido tifón Va a fastidiar mi entrenamiento ¿Qué de ti, Senpai? Supongo que se refiere a Shinjiro Ah, no, a esta No lo he decidido Además ¿A ti qué te importa, Iori? ¿Yo? Bueno Me encantaría contar Sobre mis planes A ver si lo adivino Sospecho que Irás a visitar a Chidori-san A pesar de que se ha estabilizado No podemos liberarla Tío Aichan Tienes que ser Psíquica Tienes que poder leer la mente O Es un puto robot Y además Se ve a través de ti, macho ¿Y tú sabes qué? Ella quiere que vaya No es por Presumir ni nada Solo estaba deseando Contaros esto Solo que Pensé que debería ir a Echarle un ojo Ya sabes Con la tormenta Y todo esto ¿Qué le pasa a este? Ah, sí Ken-kun ¿Qué vas a hacer tú Durante las vacaciones? Además de mirar la pared De forma inquietante Oh, nada en particular Venga, tienes que hacer algo Bueno, probablemente voy a visitar El templo Está lloviendo O sea, lo sabes El templo está afuera Tío, eres un crío No un viejo Pero siempre es a donde voy Supongo que Podría decir que hice un juramento Bueno, me voy a mi habitación Tengo un montón de deberes que hacer Oh, vale Llámame si te quedas atascado Misterioso Tun, tun, tun Y Esta parte Puede ser Perro, ¿quieres salir a pasear bajo la lluvia? Eh, no Está bostezando Esta parte Va a ser ligeramente relevante Por cierto Festival cancelado Ya digo, se cancela la Navidad otra vez Eh, no podemos ir a ver a Yukari en traje de francesita De esta Como presidenta estudiantil Como presidenta del consejo estudiantil Estoy triste de que Oír de que el festival haya sido cancelado Sugiero Que la fecha sea Eh, cambiada Pero parece que Sugerí que la fecha fuera cambiada Pero parece que no va a ocurrir Bueno No hay nada que alguien pueda hacer Para Para Contrarrestar La voluntad de la madre naturaleza Interesante frase de todos ¿Queréis ir a Tartarus? No creo que deberíamos ir a Tartarus hoy Deberíamos descansar Simplemente porque está lloviendo Sí, deberíamos descansar hoy No creo que nadie quiera ir a Tartarus Con este viento y lluvia De todas formas Eh Supongo que eso cuenta como hablar Porque más opciones no he tenido Odio decir esto Pero estoy feliz De que el festival haya sido cancelado En serio Un traje de sirvienta Prefiero Eh Pararme en medio de un tifón Que tener que llevar un traje de sirvienta Tartarus tiene un folla Aunque creo que no te va a ayudar Ya lo veremos Este edificio Fue dañado por esa sombra en abril Me pregunto si tendrá alguna fuga Espero que este edificio no se vea dañado Tanto como mis riñones O sea, no como mis costillas Cuando la pelea del principio del juego Debido a la cancelación del festival Vamos a recibir cinco días libres de la escuela Tenemos el fin de semana Tendremos el fin de semana libre El 21 es el día de respeto por los ancianos Por los viejos El 22 es una fiesta nacional Y el 23 es el equinoccio de otoño Deberíamos gastar este tiempo sabiamente Ya veremos Vamos a ver lo sabiamente que vamos a gastar todo este tiempo libre Todas estas vacaciones Que nos hemos montado un puente del copón Gracias a un tornao Deberíamos gastar todo este tiempo sabiamente Y ya veréis que bien lo vamos a gastar Va a ser estupendo Probablemente las mejores vacaciones Que las de verano y que todo No puedo esperar para ver a Yucatán En un traje de sirvienta Pero no podía esperar No podemos ver Joder, me invento palabras intermedias y las meto ahí No podemos ver a Yucatán en un traje de sirvienta Ahora que el festival ha sido cancelado Una lástima, eh Sí, una lástima Lo sé, ¿verdad? Aposté Apuesto a que todos los tíos están deprimidos por eso también Y... No importa realmente Porque la opción emo siempre está ahí ¿Qué quiere decir que no te importa? Pues quiero decir que no importa Porque soy súper siniestro y tétrico y eso ¿Quieres tu cuchillo de vuelta? Lo he usado en un monje Estaba pidiendo un deseo ¿Por qué no puede actuar como un crío normal? Se refiere a Ken Spoilers La puerta trasera que nunca sé si se podrá abrir algún día o no Está cerrada Vayamos al váter pero creo que no voy a poder salir De hecho no podía hacer nada en todo el día Cinco días para ir al cine con el cabacho Maravilloso Estoy refrescado Me siento genial He mejorado Pero a la vez Ya estaba a lo máximo Está lloviendo fuera Vesta la cama ¿Eh? ¿A dónde crees que vas, tío? Olvídalo Vas a pillar un resfriado Bueno, vale Vamos a la cama temprano Hoy literalmente no hay nada que hacer No podemos ir tardos No podemos hacer nada de nada La lluvia es mala A sobarla No podemos hacer nada de nada 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 No podemos hacer nada de nada